¡Hola mis amigos! ¿Cómo están? Soy Marisa Sánchez Pérez y en el día de hoy vamos a preparar budín navideño. Y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Una pizca de sal, ralladura de un limón, una cucharada de vainillín, 50 centímetros cúbicos de ron, 20 gramos de polvo para hornear. Primer paso. A las pasas de uva debemos lavarla como 6 veces para que queden totalmente limpias. Ponemos a macerar las pasas de uva. Mejor si la ponemos a macerar las pasas de uvas en una noche anterior en ron. Acá se están bañando en ron estas pasas de uva sin semillas. Y acá también lo voy a poner las rutas brillantadas para que se terminen de hidratar. Acá están las nueces, las cuales debemos mirar, observar si no tienen parte de cáscara que hayan quedado para no ahogarnos. Porque ya me ha tocado que en la masa fue un pedacito de cáscarita de nuez. Antes de ser utilizada debemos picarla. En un recipiente ponemos 4 huevos. Dentro de acá de este recipiente con los huevos le voy a poner azúcar común. Y también la azucar a esta le podemos poner azúcar negra o azúcar morena o azúcar rubia o azúcar mascado. Ahora vamos a mezclar. Aquí le voy a agregar una cucharada sopera de vainillín. También vamos a agregarle limón, la ralladura del limón. A continuación de la ralladura del limón voy a alargar de a poco el aceite. Ya disuelta el azúcar. En este bol con harina voy a incorporarle 20 gramos de polvo para hornear. Mezclamos. Dentro del colador puse toda la harina junto con el polvo de hornear. Y acá vamos a agregar la harina en dos partes. Capobucha y prenderlo. Removemos bien la harina. Ahora le ponemos azúcar morena o azúcar negra o mascado para darle un poco de altura a nuestro budín. Para que se parezca a los que compramos en los negocios. Me estaba olvidando algo muy importante. La pizca de sal. Ahora le voy a colocarle. Ustedes le pueden agregarle cuando le estén poniendo la esencia de vainilla. Mezclamos bien. Aquí tengo la fruta macerándose. Le voy a poner las nueces para que se humedezcan, para que se le adhiera la harina. Ahora le voy a rebosar con la harina a toda la fruta. Ahora le voy a agregar harina común 4-0 para rebosar toda la fruta. Ahora le voy a poner la fruta rebosada con la harina. No queda nada de ron. Le pongo todo. Este molde que estoy utilizando para hacer el budín navideño mide 32 centímetros. El cual debemos enmantecarlo todas las paredes. Ahora ponemos toda la mezcla dentro de este recipiente. Podemos ponerle nueces o omitir este paso. Ahora lo llevamos al horno. La ponemos a un horno a 150 grados porque debe estar a 150 grados para que se cocine lento. Se cocine lento y no se vaya a quemar, arrebatar. Al horno debemos precalentarlo a 150 grados. Si aumenta la temperatura, debemos bajarle la llama para que se mantenga a una temperatura de 150 grados para cocinarse lentamente. Y quede bien dorado y parejo la copción. Transcurridos los 50 minutos, introducimos un palito. Miramos que está limpito. Entonces quiere decir que este budín ha finalizado su copción. Ahora lo voy a desmoldar. Lo voy a sacar de su molde. Este molde tiene la ventaja que no se pega. Para darle un toque especial, voy a hacerle un glacé al budín. Colocándole en un recipiente 4 cucharadas de azúcar impalpable. Remojándolo con una bebida alcohólica. Yo en este caso le voy a poner ron. Podemos ponerle zumo de limón, de naranja o simplemente agua. Con la misma cantidad que usamos de ingrediente para hacer este budín grande, podemos emplear la mezcla para 5 budines con el molde descartable. Queridos amigos, hasta aquí el video de hoy. Y si Dios quiere, nos estamos encontrando en el próximo video. Desde Argentina, Tucumán, les envío un cálido abrazo. Chau, 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 chau.